La Unión de Usuarios del Agua celebró que obtuvo un amparo provisional contra aguas de Saltillo por violar el derecho humano al agua a una familia saltillense a la que le cortó el suministro del vital elemento. Rodolfo Garza Gutiérrez agradeció a la Organización Claridad y Participación Ciudadana su apoyo para iniciar un juicio de amparo que es el primero que se promueve en el país. La fecha que ya cumplieron 16 años, las tropelías y los abusos han estado a la orden del día, han violado la Constitución General de la República, han violado la Constitución del Estado de Coahuila, el contrato de asociación, el contrato de asistencia técnica, el reglamento del municipio. En fin, es una empresa que vino a abusar y a violar nuestra normatividad en el país y en el Estado y afectando obviamente la economía familiar y también la dignidad de los saltillenses. Afirmó que han denunciado en tres ocasiones a aguas de Saltillo en tribunales internacionales y han ganado, pero la empresa no hace nada. Pues agarraron las resoluciones de los tribunales internacionales y los echaron al bote de la basura. Recordó que en el año 2010 la ONU declaró el derecho humano al agua y después, en el año 2012, se estableció en la Constitución Mexicana ese derecho en el artículo cuarto. Lo que nos sucedió ahora y que lo consideramos como un gran triunfo para nuestra organización, la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo, con el apoyo de claridad y participación ciudadana, se interpuso un amparo en contra de la empresa Aguas de Saltillo por el hecho de cortarle el agua a un ciudadano, a un usuario del agua. Esto sentó un precedente porque Axal ya no podrá violar el artículo cuarto de la Constitución que garantiza el derecho humano al agua. Con la Cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.